Cuando vimos cómo transcurrían esos primeros 5 o 10 minutos, vimos que el equipo Rivero se retrasó, que cumplió muy bien la tarea de volante central, Medina se retrasó un poquito y cupó la posición de media punta, no tuvimos inconveniente y por eso no modificamos, pero la primera sensación es ver cómo acomodás de nuevo al equipo. Hacen un gol y después es muy difícil que le metan uno, ¿no? Sí, tuvimos que hacer algún otro más, pero es verdad que nosotros defensivamente el equipo trabaja bien, inauguramos mucho, pero fue un partido durísimo, loco, yo no puedo más, estoy muerto. ¿Pensás que esto puede brindar alguna seguridad a tus compañeros que saben que vos haces un gol y hay un triunfo atrás? No lo sé, yo de lo que estoy seguro es que tengo 10 fieles atrás mío que me van cara muerta, así que eso es fundamental.